aquí estamos a ver, baja la ventana, ¿sí? aquí tenemos, buenos días caballero aquí tenemos uno de los escoltas que el señor Mancera dijo que va a regular no puede usar usted dispositivos similares a patrullas patos, sirenas bocinas, está prohibido una camioneta como ven blindada una escolta ahorita se les apoya a la gente con una grúa para poder remitir este caballero al corralón vamos a tomar las placas de es 646YTH perdón le doy chance porque tiene usted su principal es urgente, ¿quién es su principal? ¿dónde lo vas a recoger? aquí en el presidente vamos al presidente, avanza tantito más con tu principal, no, no te va a dar chance, te vas a ir al corralón échame la mano ¿por qué te voy a echar la mano? estás violando la ley, ¿sabías? sí, pero pues échame la mano ¿por qué te voy a echar la mano? eso es corrupción, echar la mano no, pero no, no tanto vamos a ver, vamos con tu principal vámonos para adelante, Omar aquí va la Navigator 646YTH aquí tenemos este guarura que quiere que le demos chance que tiene que ir por su principal y que tiene prisa no viene de la Ciudad de México, dice ¿cómo está jefe? todo bien vamos a agarrar aquí a este caballero adelante entonces a ver si pueden llamar ahí a la UCS vemos aquí esta camioneta 646YTH no seas mala onda ya lo voy a recoger mira, aquí están los dos parados sí, pero no puedes hacer eso que hiciste ahí atrás por eso, pero pues es que no se movían también llevo prisa o sea, también estoy lleno de mi chamba agarra la una y con aditamentos exclusivos de patrullas pero no trae alarma es el puro altavoz el puro altavoz artículo 48 fracción primera ahorita hay una grúa para que responda ¿quién es su principal? no lo quiero meter en broncas ¿a quién? pero no lo quiero meter en broncas déstame la atención no, no te voy a pasar atención siempre los escoltas que violan la ley piden que les presten la atención ¿no? pero no estoy violando la ley ah, no estás violando la ley realmente no te estoy no te estoy poniendo ni el pato no estoy aventando la camioneta simplemente estoy haciendo mi chamba así es no estoy ni armado no, no, nada sí, pero no puedes hacer eso no puedes tener aditamentos exclusivos de la policía y de las patrullas y vehículos emergentes está prohibido por reglamentos dice el jefe de gobierno que hay que reglamentar y ya está reglamentado y es por algo lo que acabas de hacer préstame la atención no, no te va a prestar la atención yo no soy para prestar atención está aquí viene otro caballero con otra camioneta que esta no tiene nada nada más es esta otra camioneta vamos a pedir aquí la ayuda hablen a la base plata que manden una grúa de la Secretaría de Ciudad Pública por favor, ¿no? bueno, ¿ahí qué procede? ¿cómo sale? pagando la multa ¿cuánto es la multa? eso te lo va a decir la policía ¿y no habrá manera de pagarla ahorita? pues ahorita te platicas con los policías que son los que te van a remolcar buenas tardes son sus escoltas están violando las normas de la Ciudad de México caballero ahí eran los patrones de los que violan las leyes en la Ciudad de México con permiso es una Urban 199 ZSB y otra 935 ZBL este es todo el convoy y esta que está aquí 646 YTH son las 3 vamos a esperar aquí vamos a poner la bici para que llegue ya la grúa de la Secretaría de Ciudad Pública perdón no aquí espérate tantito por favor aquí vamos a combatir el barurismo con una bicicleta perdón y ahora muy respetuoso las normas no es que no estoy apoyando yo nada ahorita nosotros tenemos el permiso de la camioneta blindada y trae el altavoz porque es blindada yo te lo puedo demostrar le desactivamos completamente entonces le juegas a la patrulla y tú nos dices no, no, no pero simplemente simplemente que van y se paran y se ponen enfrente como estamos diciendo estás obligado a mover tú el tráfico no, no, no no estoy obligado entonces por qué lo haces no estoy moviendo el tráfico o sea simplemente pues también están estorbando ya llevaban más de 5 minutos ahí parado ah entonces tienes que llamarles la atención tú no, no, no llamar la atención ah entonces por qué estabas con la bocina por eso para que dieran permiso de pasar claro, claro bueno ahorita vas a platicar con la gente de seguridad pública ¿no? entonces aquí están esos guarudos estás, estás, estás eligieron el en el artículo 48 fracción primera del reglamento de tránsito dice que no pueden utilizar ni dispositivos luminosos ni auditivos exclusivos de vehículos de emergencia un altavoz es un dispositivo exclusivo de un vehículo de emergencia sepa usted ¿vale? hola buenas tardes quiere que le brindamos la atención para que ponga servicio no, no es para que no se vaya la camioneta mientras llega la grúa ¿eh? ¿dónde se puede poner el caballero para que no estorbe sus operaciones? ¿qué documento quieres que yo te dé? ahorita que llegue la policía no hay ningún problema ahorita que llegue la patrulla ¿no? ya el principal ya se movió eso es lo importante ahorita que llegue la patrulla ¿no? te digo ¿dónde quieres que nos coloque? no sé los caballeros ¿dónde quiere que se ponga para que no le estorbe? no, eso no se puede quedar aquí ¿dónde quiere que se ponga para que no estorbe? ¿le hizo algo el señor para apoyarlo? el señor ya viene la policía no se preocupe ¿sí? le agradezco aquí te explico rápidamente aquí el problema es que yo sale vamos un poquito para adelante esto está prohibido no pueden utilizar ni dispositivos luminosos ni auditivos que sean de patrullas Mancera decía que había que reglamentar los baruros ya están reglamentados esto es un claro ejemplo lo que hace falta es que alguien aplique la ley eso es lo que hace falta y échame la mano por ahí va una patrulla del sector polanco de ahí se puede acercar está echando de reversa a ver va de reversa por acá el caballero ¿dónde te vas a poner o qué? a ver métete acá escríbanle por ahí a arroba ucs guión bajo cdmx que es la oficina del secretario de ciudad pública y apoyo a los periscopeos para pedir una grúa con este caballero dale aquí te estamos siguiendo ahí va la camioneta 646YTH Lincoln Navigator escolta camioneta blindada utilizando dispositivos auditivos aquí que es estación Omar ya se está yendo póngase aquí por favor caballero ponte aquí por favor ponte aquí por favor que llegue la grúa estacionate a este lado estacionate aquí por favor no te van a dejar pasar no te van a dejar pasar ahí Bien Aquí estamos esperando A ver el tiempo de respuesta de la grúa De la Ciudad de México Les recuerdo que las grúas no dependen de la Policía de la Ciudad Las grúas dependen de la Policía de la Ciudad No de la delegación Y estos señores tienen que Moverse Le vamos a pedir que pida el apoyo de un gato Para que le apliquen El artículo 48, fracción primera Del reglamento de tránsito de este caballero de Guaruras ¿A cuál, a cuál? Este camionete Los Guaruras no pueden utilizar dispositivos Auditivos ni luminosos Que utilizan vehículos de emergencias Corralón Arne, Ausdenruten Delegación Nivel Hidalgo La bicicleta Y el automóvil Esperando a que llegue El carro de Guaruras Y para no variar Los escoltas pidiendo facilidades Ese es el código de corrupción entre Guaruras y policías Ha sido educado Pero la verdad es que Por pedir facilidades También debíamos de ponernos algún día mano dura Y remitirlos por intento de cohecho O no sé qué delito se puede atificar A ver si hay por ahí un Un penalista que pueda ayudarme a resolver este caso Pero al final de cuentas El pedir facilidades es una insinuación A que A que la gente no haga su trabajo No, la grúa es infracción y corralón En el artículo 48 Fracción primera Le van a cobrar una multa aquí Y se tiene que ir al corralón Nada de que Cuando es corralón Se tiene que ir al corralón No es conmutable La grúa Niños hace sus funciones Y decide más o menos Cuánto sería Porque al final de cuentas Llegando al corralón Pues la saco rápido Si Está triste Te trae papeles Si La factura Y la Tienes que no tener infracciones Tienes tus penencias al corriente Si todo está al corriente Puede salir rápido ahí en la grúa ¿No? A menos de que Tengan contactos Porque luego la sacan del corralón Sin cubrir No sé Ahorita el oficial te va a platicar Ahorita te platica ¿No? No, no, tú te hacen la torre solito Yo no soy el que viola la ley No, pues es que a fin de cuentas No es mi camioneta Por eso, pero no me responsabilizo A mí de tus faltas ¿Sale? Yo estoy haciendo mi trabajo Tú debes ser el tuyo Respetando la ley Pero se supone Que tienes un permiso para eso ¿Tienes un permiso? Se supone ¿Para utilizar dispositivos auditivos De vehículos de emergencia? Es que sale así blindado ¿Así salen de la blindada? De la gente Bueno, pero porque salga así No significa Está bien, ¿no? Nosotros Es que ese es el problema Nosotros, por ejemplo El equipo No trae Exactamente Ni ningún dispositivo Ni de patrulla Ni lo que viene siendo Un pato Nada Únicamente es el parlante El parlante También no es un asunto civil El parlante Es una cosa que utilizan Los vehículos de emergencia Para poder utilizar tránsito Para poder dar inscripciones En caso de emergencia Y el reglamento es muy claro Dice que no puedes traer Ni dispositivos luminosos Ni auditivos ¿Vale? Es un dispositivo auditivo El pato La sirena Y el parlante Son dispositivos auditivos De vehículos de emergencia ¿Vale? Pues ahorita Ya viene la grúa A ver cuál viene en camino No, ha estado muy atento el señor La verdad es que Nos hemos encontrado Peores personas ¿A poco ya te han cobrado La infracción así directo Sin que vayas al corralón No, pero te la pago así directo Quiero imaginarme Que es igual Como cuando te paras En un lugar prohibido ¿No? Sí Llega la grúa Te levanta Y ahí puedes Sí, cuando sea infracción Pero cuando es corralón No puedes Así es Te vas a estrenar ¿No? Que cuando es infracción Puedes pagarla directo Con tarjeta de credit Muy difícil En un día difícil Pues en días difíciles Hay que portarse bien ¿No? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Ahora si no me puedes Salar? ¿Perdón? ¿Ahora si no me puedes Salar? No, pues diles Que se instalen Las cosas estas ¿No? No, señor ¿Qué te hace? ¿Qué te digo? El caballero me estaba diciendo Que si no había forma De que me pagara directo Pero ya Se dio cuenta Que volví a prender La camarita Y ya nos animó A hacer la insinuación De ofrecer Pagar directamente La boleta ¿Cómo estás? Bien, bien Excelente Excelente Acción Te estaba viendo Desde mi casa Esta zona es terrible Paso diario Todo el mundo Aquí a buscar No te voy a decir Dos cuadros Allá atrás En el camillón central Están Todos los guarduras Ahí Exacto Ahorita pasamos Para allá Acá en la esquina Sí No, esta es la zona Es el paraíso De los guarduras Sí Y esta no es la hora buena La hora buena es A la hora de la comida En la tarde Seis Cuando llegan saliendo Sus jefes El poscopeo ¿No? Ahora Si tienen dinero Y en este sentido Pueden venir a estos lugares ¿Por qué no los guardaspaldas Guardan mi coche En el estacionamiento Como cualquier otro ciudadano Exacto Y que paguen su estacionamiento Tienen dinero para la blindada Pero no para el estacionamiento Exactamente No, pero eso tal vez No es tema de los jefes Sí O de los dueños Es cuestión de los guardaspaldas Que están mal acostumbrados Sí Y que le quieren dar a los A sus jefes El trato más rápido Sí Y que salga más rápido Y que pueda llegar más rápido La verdad es que es terrible Yo lo padezco a diario Todo este El sol es terrible Todos los días Ya no te digo el polenquí Sí Sí Vamos a ir luego Los paletes Órale Muchas gracias Muchas felicidades Suerte De verdad Te admiro Y cuenta con mis propios Y se quita mucho ahí Vale Vale Si ves a las patrullas del INEN Me avisas para esconderme No, 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 no Vale Vale Voy a hacer que vengan otra vez Aquí a emboscar Estos cabrones Ahí están ya los demás escoltas Avisándole a los A los coches Que ni se les ocurra Pararse en doble sentido Todos esos son Es una plaga No, 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 no No hay barudas de escoltas No hay barudas de escoltas Que quedamos con la doble fila caballero No, ya no van a estacionar aquí Se mueve este Ya no van a estacionar Pero no es ni un ratito ¿Eh? No, no, no Ahí estábamos Acáguenla Sí, no No Estaban los frutos de la junta Además que llegó el del taxi Estos tabasqueños ya los había pescado ahí adelante Bien, vamos a apagarlo para que no se acabe la pila Y ahorita regresamos Hola, ¿cómo están? Hola Nosotros somos de aquí Tenemos No les de traigo No, o sea, si hay algún problema O sea, que nos digan Somos de taxi Sí, ahorita lo para aquí porque me voy a ir con la grúa ¿Eh? Perdón por un par de circunstancias No, no, no Para ir con la grúa este patrón, ¿no? ¿Quién? Este se va a ir al corralón Ah, sí, no, pero este no es de nosotros No, no, no Es de barura Ah, no, no Qué bueno que toque ese tema Sí Nosotros tenemos problemas Siempre En la noche se nos llenan todos Nosotros estamos ustedes Buscando, buscando lugar Porque los barudas No les llenan aquí en los hoteles ¿Para qué? No, aquí solo No, adentro de los hoteles No, adentro no nos lo dan Ok Nosotros aquí estamos reglamentados Con el INDEA Pagamos derecho de piso Todos Tenemos todo, todo en orden Todo en orden Inclusive Vinieron operativos Y nos checaron Algunos compañeros Se los llevaron Por la cuestión Porque ellos son Taxis turísticos Taxis turísticos Ah, así es Desde 1978 Está esta base Y se ha parado año con año Lo que no pueden hacer Es colocar objetos Para apartar la vía pública Nada Allá atrás está lleno Allá estamos quitando Nada Ayer pasaron Sí, ayer pasaron Lo que sí nos autorizó Eso sí La delegación De la pública Fueron los Los discos Pero, o sea Sí Fijo sobre la guarnición, ¿no? Sí Ves, a que no se vaya Deja de ir una vuelta, ¿no? Ahorita Vamos por acá Ahorita los vemos No me voy, no me voy Estamos a sus Órale, ahorita voy Cualquier situación que haya Por favor Sí Voy, vengo Voy a ver acá atrás Como van los chavos Vamos con la... Vamos a ver cómo van Porque luego me los agarran Aquí a fregadazos Acá atrás Aquí estaba lleno de discos De burros Llevan algunas brigadas Enfrente Quitando chivas Aquí me quitaron los Trafitamos estos Que hay que mover Te voy a ver por qué razón ¿Verdad? Gracias aquí está la embajada de Sudáfrica la embajada de Chile el condominio Andrés Bello todo esto lo vamos a quitar ahorita la embajada de Chile grafitamos los burros de acá atrás ah bueno pero quién se puso al tiro vale ahorita vamos para allá si, ya se pusieron locos los franeleros vamos a echarnos aquí una feria de remisiones al Civic vamos a darle las bicicletas circulan en las calles secundarias como automóviles por el carril completo estas son calles de 30 kilómetros por hora los autos tienen que ir al paso de las bicicletas así tienen que manejar al centro de la calle cuando están detenidos la bicicleta puede rebasar para ponerse hasta el frente de los vehículos y que pueda el ciclista ser visible no se ha movido el punto no se ha movido el punto Y vamos a preparar la logística para poder ver esto con los graneleros. Ahorita me conecto.